Seguimos en la feria CNI Seguimos porque se nos acaba la luz Y cuando se nos acaba la luz, desafortunadamente Las cámaras ya no funcionan igual ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si se logra ver claro esto Aquí ya se oscurece Allá atrás podemos ver el estadio de fútbol El estadio de el Toronto FC Allá Un trencito que lleva gente que quiere transportarse De un lado a otro CNI Aquí está el BMO Field Es el estadio de el Toronto FC Better Living Center Better Living Center ¿Tenés? 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 ¡Tenés! 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 Vamos a ver si Corremos un poquito A ver si esto afecta o no La calidad De video Vamos a filmar acá Vamos a filmar acá Y acá están las macetas Dice CNI Ahí como pueden ver en esa maceta Está ahí Cine Water Bottle The Field Station The Field Station Anyway Como dije ahí atrás Está el estadio BMO El estadio El Toronto FC Toronto Football Club Y bueno Hemos mostrado Varios aspectos Vamos a mostrar La venta de sodas Que tienen acá La venta de sodas Está ahí atrás Aquí hay tienen regarding Teatro Estas Aquí hay Y aquí hay Y justamente Teatro Unas Y bueno, vamos a sentar, bien, no vamos a ver por finalizado todavía, sino que nos vamos a meter allá adentro, filmar un poquitito allá adentro, vamos a filmar adentro, solo rapidito, el olor roco feo, el olor tan horrible, así que nos vamos de acá, apagamos cámara,